¿Cuál es la globalidad de los kilos de cereza? En la globalidad de los kilos de cereza, pues aproximadamente podemos hablar de una reducción de cosecha como un año normal de un 40% aproximadamente. El melocotorio en esta harina prácticamente va a ser una cosecha normal en kilos, principalmente por las nuevas hectáreas que van a entrar en producción. En albaricoque, principalmente por los hielos de primavera tardíos, va a haber un decenso de cosecha de aproximadamente un 20% y en pera, sobre todo conferencia, una reducción de cosecha de alrededor de un 20% aproximadamente. Las cifras globales iremos otra vez a decir que son unos 600 millones de kilos y que prácticamente vamos a mantener la cantidad, pero es una cantidad relativa porque en algunas especies ha habido un decenso de cosecha. Y necesitamos que la Administración se solidarice un poco más con nosotros de lo que está haciendo en estos momentos. La reducción de módulos que se pidió hace un par de meses aproximadamente se hizo, pero la vemos totalmente insuficiente. Necesitamos una línea de créditos blandos, que el Gobierno de Aragón ya va diciendo que la va a sacar de una manera inminente tres meses y a fecha de hoy el sector tiene una falta de liquidez extrema. Necesitamos que se prorroguen las medidas del veto ruso, que se implementen las retiradas desde el principio de la campaña, sobre todo para productos como el melocotón y la nectarina.